El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estar en un camino ancho es fácil, es placentero No hay mayor problema No hay ni siquiera que mirar el piso No hay como tropezar Vamos simplemente como viajeros placenteros por el mundo Pero el Señor nos dice hoy Que hay que ir también por caminos estrechos Resbalosos, difíciles Que no todo en la vida es un camino amplio y sereno Con una meta fija y abierta Que hay caminos a veces donde la noche lo oscurece Donde el invierno pareciera hacerlo intransitable Los inviernos de la vida Que convierten los caminos más bellos en caminos difíciles Por eso hay que aprender a ir por los caminos de la vida Hay que ir viviendo el Evangelio como quien va por un camino A veces ancho y hermoso Otras veces estrecho y resbaloso Pero hay que tener en cuenta que Ningún mar en calma Hace experto a un marinero Escúchalo bien Ningún mar en calma Hace a un marinero Experto o capitán No Para llegar allá Debe pasar precisamente Por mares encrespados Por olas difíciles De superar Por momentos en los cuales Pareciera que la barquilla va a zozobrar Así como a veces pareciera que el camino Va definitivamente a cerrarse Aprender a caminar Por caminos difíciles y estrechos Como el marinero Que quiere ser capitán Tiene que aprender a manejar su barco En el mar sereno Como en el mar bravío Por eso Señor Te suplicamos fortaleza Audacia Para caminar por los senderos anchos Con la alegría de tus caricias Pero también aprender a caminar Por los caminos estrechos Oscuros y resbalosos Sabiendo que tú Nos vas forjando Nos vas formando Ese dolor que hoy tienes Esa pena que hoy te acompaña Aquello que hoy lamentas Ese error Que te ha tirado al piso No tengas miedo El Señor está presto para levantarte Para que te hagas más fuerte Para que te levantes más fornido Y continúes Porque después de pasar lo oscuro Más fácil vas Sin tropezar Y volver a caer El Señor Siga siendo tu luz y salvación En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.